Buen día YouTube, ¿cómo estamos? Buen día, a las 6 de la mañana, 6 y 20 de la mañana. Aquí, chiqui. Vamos arriba, mami. Vamos arriba. Gente, yo estoy despierto desde las 4 y pico de la mañana, hora de Japón. Porque en casa esa hora eran como a las 6 de la tarde. Vamos a ver, la primera vista aquí, en Japón. Vamos a ver, uh, chiqui. Sí, estamos al lado de la costa. Uy, la gente está temprano, a ver, está corriendo y haciendo ejercicio. Mira todos los barcos que hay abajo, chiqui. Nosotros llegamos a la noche, así que no vimos nada. Esta es la vista del hotel de nosotros. Wow, chiqui. Bien bonito, bien bonito. Me acosté de nuevo en la cama, lo que era. Hay un baño, imagínense. Y yo le digo a mi hija que yo sentí la cama moviéndose. Como un tipo de temblor. Y mi hija me dice que es muy común aquí. Pero sí, yo sentí la cama moviéndose, que hasta me asusté. Hasta me asusté. Nos vamos a bañar, a cambiar de ropa. Bajamos, desayunamos y de abajo tomamos un autobús que nos va a llevar para otro sitio. Para usted va a hacer otro video. Pero este video yo lo voy a hacer tipo bloque así. Y cuando salgamos de donde vamos a ir, pues seguimos grabando este. Y salimos aquí, gente, al lobby del hotel. Vamos a buscar donde es que se hace el desayuno. El desayuno. Llegamos aquí, al breakfast. ¿Cómo estás? ¿Por cuatro? ¿Puedo ver el número? 621. ¿Vas a usar el desayuno? ¿Cómo se llama? Al cuarto me lo cobran. Aquí tiene gente del desayuno del hotel. Esta gente come con lo que es. Smoke trout. Salami, eso sí me gusta. Salami sí. Me estoy mirando aquí para encimita. Este es aguacate. Aguacate parece eso. Aguacate. El desayunito no está mal. Eso se ve riquísimo. Ve por esto ahí. Bueno, tiene por aquí. Tengo tiempo. Ok. 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 Yo voy a comerlo. Gente, yo veo que los japoneses están mucho en esta sesión. Ya yo voy a comer el desayuno. Un desayuno americano. Ustedes saben ya lo que es bacon, sausage. Pan, pero esta área está como que media, para mí, para mí, rara, para ellos no, pero para mí. Eso se lo voy a comer. Esto es lo que tienen aquí. Lo que tienen. Arroz. Arroz. Aquí está, parece arroz con habichuelas, pero no es, es beef, es steak, gente. Vamos a ver. Ya lo probé, pero está bien rico. Está bien rico, bien rico, bien rico. Sí, de verdad que sí. Ya, che. A ver si. Creo que sepa que aquí, en Japón, no se les deja propina a las personas. Y no es porque uno quiera. Eso es, es costumbre aquí. Y para ellos es una ofensa en tu darle propina. Así que si te incurre a darle propina, no lo hagas porque para ellos se, ellos se sienten ofendidos. Es la costumbre aquí para los japoneses. Bueno gente, estamos en la transportación ya de los decks para donde nos vamos a ayudar. Ya, pero lo que acabo de ver, el señor se despidió haciendo referencia a la guagua. Yo hice a grabar eso para que ustedes vean eso. La gente son bien respetuosos, de verdad que sí, gente. Bien respetuosos. Ya llegamos donde tenemos que llegar. La gente espera. Oye, los parkings aquí, todos los parkings, todos los parkings que hemos pasado, están bien, pero que bien limpiecitos. Y el chofer está peleando con la gente de frente porque llegó esta guagua aquí, ¿verdad? Tengo la cámara bien acercada y él está peleando para que se saquen del medio. La primera pelea japonesa, ¿ves? Él lo está sacando del medio y la gente no le hace caso, ¿verdad? Mola bien, mola bien, mola bien, mola bien, este señor, ¿ves? Mola bien. Él le está sacando a la gente para que para él poder poner la guagua. Ya entre. Ahí va, adentro de nuevo, adentro de nuevo, ahí va. Esa es la segunda vez que sale. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. y llegamos donde tenemos que llegar ya por la guagua ya saben también por el tren ya sabe dónde estamos así que gente seguimos caminando por aquí y ya mismo cortamos porque vamos a empezar otro otro vídeo ya estamos donde queremos entrar ya se van a enterar para el otro vídeo así que gente nos vemos cuando salgamos de donde estamos que va a salir otro vídeo bueno youtube y aquí estamos ya ya salimos de donde salimos a lo mejor ya pues el que tiene que me sigue las redes sociales pues sabe dónde estábamos el que no puede bajar tener que seguirme o vas a tener que esperar al próximo vídeo estamos esperando la guagua que está aquí gente y esto se ve bien tenebroso te voy a enseñar esto aquí y dónde estábamos está bien lleno aquí no hay absolutamente nadie para de ésta un policía y de seguridad y ya y aquí llegó nuestra guaguita gente gracias a dios vamos a morir a descansar de verdad que sí a descansar y tenemos unas cositas que tiene la máquina de 150 dólares 150 150 y en que me están caras las cositas aquí por lo menos para ello lo mejor será caro pero yo no encuentro barato aquí están raras aquí tiene la lavadora y la aceleradora ahí está lavando y ropa estamos buenos días buenas tardes para mí son buenos días aquí en japón en casa son las en casa son las como las 6.59 algo así mi esposa me dijo estoy hablando sin saber entre porque deberá ir ahora y se me olvidó pero son como las 6.59 aquí son las 6 de la mañana lo que voy a hacer ahora es voy a bajar al lobby para que ellos me expliquen dónde está mi combi mira mi combi mira mi combi para que ellos me expliquen dónde están son como una casita o una puta para comprar los tickets para ir para regresar al aeropuerto vamos a ver si lo me pido tremendo gente yo pago ya encontré a mediar información aquí mismo en el hotel es donde me estoy quedando y aquí están los precios aquí están los precios adultos ya mismo te lo pongo por abajo cuánto es entiendo ahora mismo no me acuerdo y aquí está la hora y aquí son la hora de llegada al terminar 3 al terminal 3 ahora me ha decidido camino para ese parque como curso para que vean para ver si llegamos a la costa pues es un parque este mate gente y aquí está la parada pero estoy confuso por qué yo me acuerdo que allí yo me bajé yo me bajé ahí entonces caminamos por aquí por esta acera cruzamos por aquí y seguimos para el hotel este pero aquí veo como que otro otra parada que hay aquí vieron entonces misura del hotel esta es la guagua que tengo que tomar ya andré estoy perdido ves el por limousine esta es la guagua que tengo que tomar ves pero hay otra allá hay otra allá yo no sé si está ya entre manos estoy perdido ok ok eso tiene que ser esta misura de un hotel y de aquí va para el aeropuerto ok en el aeropuerto ay dios mío ay dios mío yo creo que es esto entonces si si es esa es esa y yo voy a parar el terminal 3 si tiene que ser esa eso es lo que entiendo eso es lo que entiendo vamos a cruzar para ver a un letrero a ver qué dice el letrero bueno ya yo crucé gente hay que una guagua pero esta no es todavía ya no me vi el vuelo mía sale como a las 6 de la tarde aquí está la parada dejadme ir para atrás que había un hombre ahí justo al lado de la parada y no quería molestarlo me entiende vamos a ver para la parada bueno ya que se fue el hombre aquí está la parada pero para mí que es la otra me subo y ve por ahí no dice nada aquí del aeropuerto vieron vieron bueno que vieron ayuda y los nenes míos tienen que estar en este cuarto que está aquí en ese cuarto que está ahí están ahí durmiendo todavía entonces por aquí gente yo estoy ahí está la playa o la costa no es una playa es una costa entonces voy a cruzar para ver si puedo llegar hasta allá abajo voy a caminar para luego no sé si voy a caminar para 7 y 7 o por el área para comer porque te voy a contar algo gente este parque está bien bonito aquí mucha gente haciendo haciendo ejercicio vamos a ver de qué son esas máquinas vamos a ver espérate estoy hablando como si fuera gente de la de mantecados 180 160 para reciclar oye pero aquí hay una restecita bien muy acá cositas así raras verá para mí son raras para ellos no para mí son raras a lo mejor para usted que está viendo este video entonces me fijé que aquí mismo tiene un tipo de garden de plantación que tiene unos árboles aquí si esto es lo que es esto aquí vieron si eso es lo que es un tipo de garden de jardín las tienen separadas no me pregunten a matazón porque yo ni sé bueno y para que se ubiquen ahí estaba yo ahí está la parada yo subí todo esto ahí estamos perdónenme que le graba así pero es para que se ubiquen donde estoy y ya llegamos a la costa lo que sí veo que hay muchos muchos barcos ahí estacionados y se ve que ahí y o hay no hay es que hay muchas bromas muchas muchas bromas vamos a caminar hasta allí y cuando llegue allí seguimos oye gente miren esto no hay nadie una persona aquí vamos allá corriendo no me pregunte en donde estoy no sé si lo escribo a cabo lo escribo a cabo porque no sé ni pronunciarlo ori 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 algo llegamos aquí a la costa es verdad que está bien bonito bien callado no hay ningún ruido escuchen lo voy a dejar así para que escuchen eso mismo que ustedes escuchan eso yo estoy escuchando por aquí obviamente que se escucha mejor en pantalla de tu celular o televisor donde esté viendo este vídeo si me preguntan por los niños a mi esposa y a mi suegra los niños están tranquilos en el hotel durmiendo ya les dije donde iba a estar pero quise traerlo hasta aquí para que van esto en el área de baraca para mí sería el sur de la isla es donde queda el aeropuerto y donde estábamos ayer que ya mismo este vídeo va a salir primero por eso no quiero decir nada o lo si sabe dónde está huyemos si me siguen en redes sociales no puedes comentar no me importa donde estuvimos ayer es para el área sur de la isla si no me equivoco Tokio está para el centro no pude ir a Tokio y quería ir a Tokio y no está tan lejos de aquí pero no tengo el tiempo de ir tengo el tiempo de ir a lo que mis hijos se levantan descansan ya casi es hora digno para aeropuerto y aunque son las 6, 6 de la mañana no quiero no quiero ponerme por ahí estar aventurando y perderme déjame acercar la cámara por ahí para que vean cuántos barcos hay este camino de regreso al hotel voy a preguntarle a los niños qué quieren de comer creo que voy a comprar algo en 7-eleven si es así camino hasta allá te sigo grabando y quédense aquí conmigo perdóname gente ustedes dirían pero qué jíbaro es este todavía estoy bien confundido con el dinero aquí estamos sacando para 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 el aeropuerto ya los tengo se los puede tener en moneda ¿ves? las monedas estas o cacho vamos a ver qué el choque nos dice seguir caminando por aquí gente que estas minivanes no se ven lindas yo no sé qué más que es esto pero estas minivanes están bien bonitas van bien bonitas estas minivanes esto es un Honda aquí lo pues lo el guía está al lado derecho de este este está bien cómico está bien cómico una Nissan bueno vamos a seguir esa Toyota bueno vamos a seguir caminando ahora vamos a caminar para el 7-Eleven pues quiero que sepan que en el hotel si hay desayuno pero el desayuno ¿sabes cuánto yo pagué ayer? pagué 100 dólares por el desayuno el desayuno estuvo brutal bueno aquí en este video ustedes lo vieron pero caramba otros 100 dólares hoy está fuerte y no es que los tenga porque los tengo gracias a Dios pero está fuerte como quiera así que yo les promete que voy a comprar bastantes cositas ahí en 7-Eleven que ustedes vieron el video ya gasté 18 dólares por todo lo que lo que compré aquel día así que vamos para 7-Eleven y seguimos entiendo por aquí fue que yo entré y la cerra la la entrada hasta cerra ahí está el 7-Eleven yo entré por aquí voy a ver si doy la vuelta por acá y con esto acá gente yo quería esto es un mall allá adentro yo quería ir allá adentro pero abren a las 10 de la mañana y como mencioné son aquí ya las 8 y ahí adentro pues habían cosas para comer y quería llevar a las nenas pero ya a las 12 tenemos que tomar el autobús que nos va a llevar para para el aeropuerto vamos a ver qué hacemos tú sabes cuál es ese letrero coméntame porque yo no lo entiendo bueno esta que está aquí claramente lo entiendo si hace popó recogela ahí llegamos aquí para el 7-Eleven vamos a ver qué compramos si quieres ver el vídeo te lo voy a dejar en la descripción acá abajo de este vídeo para que lo veas así que hay más cositas gracias a Dios aquí me voy a llevar esos sándwiches esas cosas que ellos comen me voy a llevar unos platos de estos más o menos así o algo que les guste pero hoy sí hay más cosas hoy están surtiditos esta gente aquí de este de bacon en cheese esta gente de 7-Eleven está surtidito surtidito así que vamos a ayudarnos un par de cositas de aquí y seguimos en el vídeo después de les aviso que compré de nuevo y vamos hoy mismo les enseñamos un huesito de verdad que nos gustó un montón estamos pagando aquí gente estamos pagando y esto fue lo que gastamos gente 3.923 vamos a ver qué es lo que está pasando vamos a ver cuánto es si no acá abajo en el vídeo te lo pongo no sé cuánto es así que vamos a comer esto en el hotel bueno aquí me voy por otro lado ahora aquí está la la ferretería esa detrás de mí está el mole ese qué pena que abran a las 10 porque si no ahí estuviese comiendo sinceramente a las 10 de la mañana a ver aquí hoy hoy martes para nosotros martes mirate esto salimos hoy martes y llegamos martes acaso qué raro cómo es el mundo cómo es la naturaleza ¿verdad? nada seguimos el vídeo en mi vida he visto un gusano yo tan largo mírate eso se va a morir por eso mirá la mini van de horita oye esta mini van me gusta me gusta mire la primera que yo veo aquí el primer el chip que veo aquí esto será caro aquí este buen chero será caro aquí como ven tienes el guío pues normal pero este es el primer chip que veo aquí en Japón no he visto un rangle de verdad no he visto ningún rangle todavía no he visto ningún rangle todavía estas mini van están bien bonitas un mostraría voy a una tablilla de esas para casa es verdad que sí hablo de la de la placa del vehículo Max está bien bonito está mal está mal ¿está bien? ¿qué tiene y sausage que tiene sausage ese bueno ya están los pollitos los pollitos ya están picando bueno youtube este este sandwich de tegría aquí está en la madre y nos saltamos por 27 dólares ya dije 27 dólares comparen 100 dólares verso 27 gente ya estoy aquí ya de ahí se he checado del hotel gracias a Dios hay en Tokio Bay gente de verdad que sí lo único que no me gustó fue el breakfast que está aquí que está por aquí está por ahí el desayuno que son 37 dólares por persona creo que y no me gustó le encontré le encontré bastante bastante caro fueron 100 dólares fueron 100 dólares el desayuno pero el desayuno es un tipo que ya vieron por aquí no sé si se lo grabé creo que creo que sí eso no pero eso fue todo pero ahora vamos a tomar el autobús de regreso al aeropuerto estoy un poquito asustado y yo como estas cosas así pues me pongo nervioso porque no quiero perderme gente de nuevo a poner el cronómetro a ver cuánto nos tardamos esta vez va a ser menos vale ahora sí vamos a ver cuánto nos tardamos son las 12 y 4 vamos a ver qué pasa vamos a ver que ahora llegamos pero vamos a llegar hoy el mismo día hoy el lunes allá hoy el lunes pero salimos hoy y llegamos hoy mismo tiene para cubrirnos aquí gracias a Dios ahí llegó nuestra guagua y va a dar la vuelta o si 18 gente va bien pollo estamos en la guagua gracias a Dios gracias a Dios chiquillo a cargar ahora uno dos y tres ahí que se queda ahí con los puntos cargar todos esos puntos hasta que lleguemos a casa gente aquí en Japón mira también yo pensé que éramos nosotros los puertorriqueños que tienen ropa en los balcones mira cuando pasaba por crisantemos ¿quién se acuerda de eso? ¿quién se acuerda de eso? en Lloren Torres ¿cuién se acuerda de eso? hasta los japoneses aquí gente tienden ropa en los balcones así que no se creen el check-in llegamos temprano pero vamos a hacer el check-in ahora gente estoy aquí en la fila del aeropuerto obviamente no voy a grabar lo que pasó pero hay un chamaquito hay un chamaquito el chamaquito no es no es japonés ni nada hay un chamaquito no te voy a decir de dónde hay nada el chamaquito con la mamá lo está regañando y el chamaquito cogió y le metió una patada a la mamá le metió una patada mira estos que están aquí me faltan el respeto así un chancletazo un chancletazo un chancletazo ya sabe que los corrige y uno les enseña a hacer el bien pero ¿qué pasó ya? un chancletazo un chancletazo estamos aquí en una tiendita del aeropuerto oye quiero que sepas que estos japoneses son locos con la sombrilla son locos pero con la sombrilla mira esto yo nunca he visto un shot de sombrilla son locos con la sombrilla solo mi esposa yo también lo haga la sombrilla gente miren esto que cosa linda que preciosura gente y esto es de verdad tiene su luz ese ecosistema que usted ve ahí está bien bonito es este otro que cosa linda miren tiene pescadito ya es hermosa aquí más tiendita gente mira la ropa japonesa la señora miren más tiendita más tiendita acá oye este aeropuerto está bien bonito bien bonito el aeropuerto estamos buscando gente estamos buscando en serio algo para comer eso es lo que estoy buscando porque estamos birdes birdes estoy comiendo estos espaguetis 42 dólares puerto en el aeropuerto para ser el aeropuerto no está mal no está nada mal te me metí en este tipo de farmacia porque y esto está en Japón voy a tener que pedir la ayuda porque mírate esto gente mira mi idea cómo está tengo un uñero ahí que me duele como el diantre y la idea es tengo que explotármelo tengo que explotármelo porque lo que tengo es pus allá adentro y necesito un alfiler y alcohol me duele como el diantre tengo ese dedo mira temblando yo sé que se ve nasty pero nada perdónenme por eso ay pero es que me duele el dedo obviamente que cuando me explote no se lo voy a enseñar ay pero me duele el dedo con comida gente gracias a Dios al Google Translate lo que necesito es un tipo de alfiler pero no hay entonces él me explica y yo sé y es verdad que los aeroportos no se venden nada que tenga punta o filo pero me voy a llevar esta crema en japonés y me voy a llevar a esta curita a ver que pasa la historia seguramente va a repetir pero peor pero peor estoy cansado estoy cansado no he podido dormir bien estoy desvelado estoy mareado y para colmo perdimos la conexión de Atlanta porque no aguantaron en la puerta del del check-in pienso que llegué temprano aguantaron ahí con problemas con los pasajes y ahora estoy en Los Ángeles que Dios me ayude sé que parezco un loco pero que estoy cansado 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 pero aquí voy a dejar este video estamos aquí en Los Ángeles vamos a tomar un vuelo para Atlanta salimos de aquí a Los Ángeles a las 9 y pico de la noche y llegamos a Atlanta a las 5 y 40 de la mañana Dios les bendiga Dios les guarde y ahora sí que nos vemos nos vemos gente